Bórralo, bórralo, yali, yali, yali La tengo con las manos, balolao como el labioncito Con los ojos, chiquitico y volando, bajito Y la lleva allá abajo, está como así Y la tengo con las manos, balolao como el labioncito Con los ojos, chiquitico y volando, bajito Buenos días, buenos días Mi nombre es Margarita Mackenzie Encargada de recursos humanos de esta honorable empresa En este mi día favorito, los lunes es mi día favorito Además vamos a cumplir 30 años en Azteca 30 años mi querido Serge, 30 años, semana de festejo De esos 30 años yo he estado 33 ¿Cómo? Así es, desde que era mi visión Es correcto, preproducción Yo armé la presentación PowerPoint de este proyecto Windows Así es Como saben, la semana pasada hicimos Ahí vengo todavía un poquito mareado Yo le ayudo, yo le ayudo a meter Un poquito mareado Eh, Jimena estuvo postergando este momento Pero ya llegó Jimena ¡Por favor, Jimena! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! ¡Ay, sí, Margarita! ¡Es tu cumpleaños, amiga! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, gracias, Margarita Bueno, nada Checa tu app de tu banco Te cayó algo Te cayó algo Gracias, Margarita Lo que te cayó fue un descontón que te dimos ahí ¿Por qué? Pues, dime más Para que sepas administrarte mejor Gracias, Margarita. Vea el rostro de estos compañeros. Ve nomás. Estos son muy contentos. ¿Confías o no? Ahí está. Ahí está. Valóralos. Yo te cacho. Yo te cacho. Tabatita, cáchame. Yo te cacho. Ahí sí, Tabatita. Aquí está en el momento previo. Agarra mis pies. Tómate espaldas. Esto es importante. Dios mío. Y yo salí. ¿Tienes miedo o no? Sí, Margarita. Muy bien. Esto es un ritual. Tú puedes. Dame las manos. Repite conmigo. Yo, Jimena Longoria. Jimena Longoria. La autora de mi propia historia. La autora de mi propia historia. Soy una persona hermosa. Soy una persona hermosa. Aunque mi risa es un poquito enfadosa. Aunque mi risa es un poquito enfadosa. Eso, muy bien. ¿Estás lista? Sí. Dale leve. Tranquila. Déjate caer. Déjate caer. Ahora sí. A la tres nos soltamos. ¡Ah! Una, dos, nos soltamos. Sí, sí, sí. Quédense quietos. Quédense quietos. Porque si no, no los etiqueto. Porque si no, no los... Es importante. No los etiqueto. No los etiqueto. Muy bien. Y a las tres, te dejas caer. Sí. One, two, three, four. Ahí está. Qué mejor regalo. Este cumpleaños. Tomatita, está bien. Está bien, Tomatita. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Le agarraste los chamorros. Agarré el chamor. Muy bien. Ahora este momento es un momento muy tenso. ¿Por qué, Margarita? Quique Mayagoy. No, no, no. Yo también, Margarita. No has hecho esta habitual. Quique Mayagoy, tía, súbete, por favor. No, no, no. Está muy fuerte. Uy, yo, yo ya está. Muy bien. Igual, Quique, estás muy grandote. No. Estoy muy pesado, Margarita. Es como un ratón. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? A ver, no le hagan de emoción. ¿Qué está pasando? Está muy grandote. ¿Cuántas veces? Ah, como 95 kilos, 97. 95 kilos, 97 kilos. Balú, de puro músculo. Balú. Margarita, vas a ponerle a eso a todos nosotros. Tabatita, pues sola, tú sola, Tabata. Ponte ahí tu sol. Es más, Tabatita va a quedar así. Está bien, está bien. Ya, tranquilos, ya. Necesitamos refuerzos, Margarita, refuerzos. Tranquilos. Muchos refuerzos. Refuerzos, que pasen los refuerzos que teníamos preparados. Para echar a Quique Mayagoy, tía. Ah, pobre, eso es el mejor. Ahí está. Bien, bien. Oye, ¿me van a cachar o me van a golpear? No, 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 no. ¿Me van a cachar? Ya nos vamos. Sí. Por ellos, sí. Por ellos. Eso, muy bien. Ay, un corrector. Siempre tenemos dos luchadores ahí atrás por cualquier cosa. Oye, espérate. Pero que no se quiten todos tampoco. Sí, nos confiamos en que lo confiamos. Y así yo me animo también. Me vas a aventar, ya. Pónganse, por favor. Muy bien. Agua patro, no eso. De hecho, tú te vas a aventar de frente. No te quedas malo. No, aquí es un macuete. Muy bien. Ah, no, sí, ahí. No, sí, ahí. Me pone nerviosa. Por favor, Cristal, no vayas a... No lo vayas a cachar como bola de boliche, por favor. Agárrense así, no así, por favor. No, perdón. ¿Se puede decir? No, no, no. No, ningún dedo, no le pongas ningún dedo. Esto no es ningún, exacto. No es Cristian Castro. Porque pueda que tenga venganza, así que no les conviene. No, 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 tranquilos. Por cierto, quiero agradecer al vengador, por favor, de vengar el día de fin de semana. Saluda, vengador. Venga. Ahí está. Y también a Nimrod. Es muy alto. ¡El Nimrod! ¡El rey inframundo! Bienvenido. ¡El Nimrod! Ya me siento más en confianza, ahora sí. Muy bien, mi querido Quique Mayagoy, tía. Ahí está. Que bajen el pulgar. ¡Aviéntate con ganas! No, 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 no. ¡Ah, no, no, no! Muy bien. No confieses, ya. No confieses. Estal, Estal. Meca la lengua, por favor. Estal está tirando mordidas. Ya no... Ahí está. Que comió pura pasta y quiere carne. Muy bien. De hecho, comió carne. Ahora sí. Atún. Compañeros hermosos. Compañeros hermosos. Compañeros hermosos. Les encargo mis glúteos. Les encargo mis glúteos. Que son los más consistentes. Que son los más consistentes. Y que le gustan a todos los televidentes. Y que le gustan a todos los... ¿Estás segura? Sí, a todos, la verdad. Le gustan a todos los televidentes. Hicimos una encuesta. Le quiero sacar a todos los... Es lo que más le gusta del programa hoy en día. Cristal dice que le quiere sacar al perro. ¡Eh, Kate! ¡Pantala! ¡Ya, por favor! ¡Me chines! ¡A la huella le huele el trapo! ¡Ok! ¡Dios mío! ¡Ahí va! ¡Venga! Tú dices. ¿Ya? Tranquilo, tranquilo. ¡Ok! Estamos listos. ¡Sí! ¡Brinca! ¡Gracias! ¡Que brinca! ¡No, no puede brinca! ¡Gracias! ¡A tu brinca! ¡Gracias al atún y la proteína! ¡Gracias al atún y la proteína! Este es el mejor cuerpo de la televisión matutina. Este es el mejor cuerpo de la televisión matutina. ¡Muy bien! ¡Lánzate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Todo el pez que lo recibimos! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí está! ¡Qué bárbaro! ¡A eso! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Qué momento tan bonito! Ahora ya estamos más unidos como producción. ¡Muy, muy unidos! ¡Y tenemos nuevos integrantes! ¡Eh! ¡Nuevos integrantes! ¡Felicidades! ¡Gracias! Eso fue todo de este pequeño ritual. Continuamos en Venga la Alegría. Vengador, Namdor, gracias. ¡Pueden aventarse! ¡Eviéndate! ¡Adiós, Andara! Como el labio, sigo con los ojos chiquititos y volando mágico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.